Bueno, estamos aquí, bien las agujas, aquí a la derecha, por aquí, llegamos ahí a esa montañita y baja la de Cobarcho Sondesí, la que baja a los viveros, por aquí es la que baja a la antena y vamos a hacer esta, que es la de la fuente de San Josep. Es una bajada que baja a la fuente, esta bajada la podéis utilizar tanto para bajar como para subir, lo que pasa es que, como ahora veréis, la subida es técnica, pero bueno, no está muy bien para practicar subidas técnicas, con la eléctrica, con la eléctrica, bueno, hay gente que es capaz de subir. Bueno, la normal, pero bueno, los no humanos, a quién me refiero a los humanos. Por aquí, es una bajadita no demasiado complicada, así que tiene algún pasete delicado, pero hay algo por aquí, a la izquierda. Aquí a la derecha se va esta bifurcación, que arriba hemos visto otra, que esa va a Cobarchos, donde está el cartel de Cobarchos, que puedes ir a las agujas y bajar la clásica de Cobarchos, no la ondesí, la clásica. También se puede subir por ahí a Cobarchos. Ahora puedes tirar recto y hay una losa, o podéis venir por aquí, lo que más os guste. Voy a enseñaros la versión fácil, para todos los públicos, y el que quiera la otra, pues que tire recto. Esta parte de aquí no es complicada, pero hay que cantar con cuidado, porque rebala un poco la terecilla de esta. Y al lado hay un pequeño bancalillo, que te puedes caer. Aunque es más probable que te caiga subiendo que bajando. No es una bajada muy larga, pero bueno, es una alternativa más en esta montañita, que hay unas cuantas. Se puede estar subiendo y bajando toda la tarde, si queréis. Y hay un saltito, a quien quiera tirarle. Y aquí ya estamos, cerquita, llegando a la fuente de San José. Yo lo que he hecho es subir por esta y bajar. Por donde he subido. Aquí tenéis la fuente. Un saludo amigos.